Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Constancia Gómez, espero que estén muy bien. Acá desde Vermont, conectándome para hacer un video que me pidieron mucho, que sinceramente habla de las diferencias entre los latinos y los americanos. Comentame acá cuáles son las diferencias que vos ves, desde dónde venís, a dónde estás, y me encantaría que me cuentes cuál fue tu experiencia. Mi nombre es Constancia Gómez, yo soy argentina, vine a trabajar a Vermont hace varios años, y estas eran una de las cosas que me chocaban cuando yo llegué, ya hace más de 20 años, y una de las cosas, de las primeras principalmente, era el tema de ser puntuales. A mí me invitaban a una fiesta que era de 2 a 5, yo llegaba a las 3 y a las 5 no quedaba nada, estaba todo limpio y se terminó. En cambio, yo tenía una amiga uruguaya, Úrsula, que cuando hacía una fiesta, a los latinos los invitaba 2 horas antes, porque los latinos llegaban igual 1 hora más tarde. Así que esa es una estrategia que podés usar cuando tenés muchos amigos latinos que no entienden el tema del horario. En Estados Unidos las fiestas no duran por la eternidad, las fiestas tienen un principio y un fin, porque la gente está muy ocupada, y eso es lo que sinceramente hacen, el tema de ser puntual. Si un trabajo te dice que llegues a la 1, llega a la 1, no llegues a una y cuarto, una y veinte, una y media, dos, porque eso queda mal. El segundo es el tema de la forma de hablar de los latinos. Mucha gente en Estados Unidos piensa que los latinos gritan cuando hablan, aunque nosotros los latinos tenemos una manera muy pasional de hablar y nos encanta mover las manos. Una vez yo estaba trabajando en un evento hace mucho tiempo, yo trabajaba en Food and Beverage para eventos que hacían bodas acá para ganar plata los fines de semana, y una de mis jefas me dice, pero ¿por qué mueves las manos? Y eso es una cosa que tienen los latinos, al menos los argentinos les gusta mover las manos, cuenten, acá el americano cuando habla usualmente está tranquilo, tienen las manos tranquilas, no mueve, no gesticula mucho, no grita, así que el latino tiende a hablar un poco más fuerte. Así que si vas a una fiesta, te recomiendo que empieces a ver cómo hablan todos y bajar un poco el decibel para que los otros no piensen que uno es un lunático. ¿Dar la mano en vez de dar un beso? Bueno, yo les enseño que en Argentina se da un beso, en algunos lugares dos, cuando uno saluda con un beso, muchos americanos se quedan totalmente shockeados y piensan, uy Dios mío, que me está atacando en mi burbuja, ¿verdad? Así que el americano tiene como una burbuja en donde uno mantiene una distancia entre uno y otro. Así que les recomiendo que si le van a abrazar, le pueden decir, bueno, en Argentina, en Perú, en Costa Rica, en Colombia, se da un abrazo, un beso, somos así más pasionales, entonces se puede explicar para que ellos entiendan y no se sientan muy shockeados si vos le vas a dar un beso. El tema de vivir con nuestros padres, que es una cosa muy común en Latinoamérica, el tema de que si no te casás, vas a vivir con tus padres, con tus tíos, podés vivir en la casa de tu abuela. Acá el americano tiende a vivir solo y quiere vivir solo. Es una cosa que es muy distinta a Latinoamérica, cosa que los americanos no entienden de los latinos. Y contame cuál es tu experiencia. Vos, cuando te recibas del college o de la universidad, querés vivir solo, querés vivir con tu familia. Como el tema de la parte económica también, es ellos no les importa sinceramente vivir el ahora y mudarse solos y gastar más en alquiler, pero mudarse solos y alquilarse un departamento con amigos, con roommates, pero no con la familia. El tema de las fiestas, las fiestas que son tan tardes. En Estados Unidos, una fiesta puede empezar a las 2, a 4, a 6 de la tarde o empezar a las 6 de la tarde de 6 a 10 máximo en Argentina, en Perú, en Colombia, en Costa Rica. Las fiestas empiezan mucho más tarde, como las 2 de la mañana. 1 de la mañana, ni les digo de bailar tango. Cuando estuve en octubre ahora del 2022, estuve bailando tango en Glicel, por ejemplo, y el bailar tango empieza a 12 y media a una. Son las 3 de la mañana y la gente sigue bailando tango. Así que eso es una cosa totalmente diferente a los Estados Unidos. Otro de los temas es el tema de escuchar música súper fuerte. A los americanos les gusta escuchar música. Los latinos escuchan música todo el tiempo. ¿Cuándo trabajan? ¿Cuándo bailan? ¿Cuándo cocinan? ¿Cuándo limpian? ¿Cuándo hablan con amigos? Y eso es una cosa diferente que siempre me dicen a mí. ¿Cómo puede ser que vos todo el tiempo se estés escuchando música? Bueno, yo siendo argentina, a mí la música me hace feliz y me parece que es lindo escuchar música. Pero muchos americanos dicen, yo necesito mi tiempo para pensar, quiero pensar. Entonces, cuando uno pone música, la música me distrae, que es un tema válido. Así que les cuento, que me digan ustedes qué les parece. En el momento, cuando yo llegué hace 20 años, me parecía totalmente aburrido. Hoy, que ya tengo 20 y pico de años acá, me parece más normal el tema de no escuchar música todo el tiempo. Pero bueno, cuéntenme, quiero saber ustedes qué piensan. Otra de las cosas es el tema de usar el cinturón de seguridad. Muchos latinos no usan el cinturón de seguridad, cosa que acá en Estados Unidos todos los autos tienen una alarma. Si vos no usás el cinturón de seguridad, el auto va a pitar hasta que vos te pongas el cinturón de seguridad. Entonces, eso te hace, sinceramente, es un recordatorio inmediato que te tenés que poner el cinturón de seguridad. No sé si en Argentina los autos ya tienen eso, o en Perú, en Costa Rica, cuéntenme. Acá ya creo que todos los autos tienen ese sistema de alarma que si no te pongas el cinturón de seguridad, no vas a poder subirte a ningún auto. Y una cosa que pasa cuando voy a Argentina y me tomo un taxi, ni bien me pongo el cinturón de seguridad, el taxista me dice, vos no vivís acá, ¿no? ¿Por qué? Y le digo, ¿cómo te diste cuenta? Si yo soy argentina, hablo español, sin acento gringo, hay gente que viene a Estados Unidos y pierde su acento argentino, perdón, acento argentino, y me dice, no, me di cuenta que no vivís acá porque te pusiste el cinturón de seguridad. Así que hay que tener mucho cuidado como uno, cuando va a su país, ya va trayendo situaciones del país donde está viviendo y las empieza a tener sin darse cuenta, ¿verdad? Así que el hecho de comer achuras o menudencias, como la morcilla, el chorizo, el chorizo, hay chorizo en Estados Unidos, pero la morcilla, el chinchulín, el corazón, el riñón, ¿qué más comemos? En Argentina se come todo. La lengua, cosa que los argentinos, en Perú también sé que lo hacen, otras culturas, los chilenos también creo que comen un montón de achuras y menudencias, en cambio el americano no, no le gusta comer cosas raras. Él come carne, come carne con ensalada, carne con ensalada y arroz, así que eso es muy diferente. El tema de servir la comida. Cuando uno sirve la comida, muchas veces en Argentina o en Perú o en Costa Rica se pone la comida en la mesa y cada uno se sirve. En Estados Unidos se tiende a servir el plato. Ya te dan el plato emplatado. Si vas a cocinar, a comer a la casa de alguien, la gente te sirve el plato. Con la carne, con el arroz, con la ensalada y con las cosas que vos vayas a comer. Cosa que en Argentina la gente sirve eso distinto. El tema de la pasión por los partidos de fútbol y por el tema de la pasión que tiene el latino en festejar todo lo que sean los programas de fútbol, ir a la cancha, salir a festejar, salir a gritar, salir a juntarse. El americano no tiende a celebrar de la misma manera, tiende a celebrar en su propia situación, pero no salen a celebrar, no salen a las calles a hacer ruido y eso es una cosa diferente. Así que bueno, estas son algunas de las cosas, más o menos 10 cosas que son diferentes en Estados Unidos y en Latinoamérica. Ahora, contame vos qué diferencias encontrás. Me encantaría saber cómo Argentina me costó acostumbrarme a todas estas cuestiones y me sigue costando. Y ahora creo que mientras más tiempo paso acá, me cuesta más, porque sinceramente amo más la cultura latina y la cultura argentina. Así que les mando un beso grande, que tengan y no duden en suscribirse a mi canal, contarme qué quieren ver, qué programas les encantaría y espero tener sus comentarios. Muchas gracias.